¡Amigo! No esperaba verte aquí Tony, ¿qué pasa? Ya vine, acéptalo Es que camina Ok, yo no... Ok, ok, me caigo Tengo aquí un informe completo del arma Iron Man Compilado por el Coronel Rhodes Coronel, para el registro, ¿puede leer el párrafo 4 de la página 57? ¿Solicita que lea partes específicas de mi informe, senador? Sí, señor Se me dijo que iba a testificar de manera más comprensible y detallada Ha habido cambios, sí lo entiendo, señor ¿Quiere seguir leyendo? Usted entiende que leer un solo párrafo sin contexto no refleja mi investigación Lea lo, coronel, entiendo Gracias Muy bien Señores, ya que no opera en ninguna de las ramas del gobierno Iron Man es un posible riesgo a la seguridad de la nación Y sus intereses Sin embargo, después resumo Que los beneficios de Iron Man son muy superiores a su riesgo potencial Suficiente, coronel Ya es suficiente No me gusta la idea, pero consideraría ser secretario de defensa Si me lo piden, bien y bonito Ahora quiero mostrar las imágenes incluidas en su informe, si me permite Perdóneme, yo creo que es prematuro que se revelen las imágenes al público en general ahora Sí, con todo respeto, coronel Entiendo, ahora si pudiera narrarnoslas yo se lo agradecería ¿Podemos verlas? Inteligencia sugiere que las imágenes en estas fotos son intentos tripulados de copiar el traje Iron Man del señor Stark Esto ha sido confirmado por aliados e inteligencia local en tierra Indicando que los trajes están operando en este momento en el mundo Rory, ¿me permites? Ah, bien Aquí hay algo Ah, qué bueno soy Tengo el control de sus pantallas Las necesito Es tiempo de ser transparentes Bueno, vamos a ver qué sucede ¿Pero qué hacen? Si dirigen su atención a las pantallas Al parecer es Norcorea No puede Quiere apagar Apáguela ¿Irán? ¡A ver, a ver, apáguela! Aquí no veo amenaza inmediata ¿Ese es Justin Hammer? ¡Listo! ¿Cuándo entró Hammer al juego? Justin, saluda, estás en la televisión Ahora al izquierdo Voltea a la derecha ¿Es usted? ¿Qué? ¡No, ¿por qué? ¡Wow! Yo digo que la mayoría tiene cinco años de atraso y... Hammer Industries, veinte Solo quiero aclarar que el piloto de la prueba sobrevivió Su punto es que ya terminamos No, no, no me parece que... Y mi punto es que tendrían que agradecerme ¿Por qué? Porque soy su gran escudo Y funciona Estamos a salvo El país está seguro ¿Quieren mi propiedad? No la tendrán Pero les hice un gran favor Yo privaticé la paz mundial ¿Qué más quieren? ¿Por ahora? ¡Traté de trabajar con todos esos asnos idiotas! Así es, señor Starr Así es Entramos en receso Entramos en receso Lo que a mí me plazca Y si algo se ha probado Es que hago siempre Lo que a mí me plazca Que tú no tienes De las cosas Y se al por con De las cosas El país está seguro Si sea Desde la fase Obten什么 Unidas motors Maicon Cuatro Unidas Cuatro Cuatro En Cuatro Mac